los estereotipos abundan y en muchos casos llevan al desprecio y la discriminación pero hay algo especial en el odio antijudío que lo ha transformado en el más antiguo universal persistente letal y profundo de todos los prejuicios grupales la judiofobia no es una forma de xenofobia puesto que los judíos no son extranjeros en los países en los que viven tampoco son una raza ni tienen un aspecto diferente de quienes los rodean de modo que la judiofobia no es un tipo de racismo es un fenómeno único que frecuentemente estalla en violencia y el libro judiofobia de gustavo peretnik explica por qué hola gustavo cómo estás primero que nada te saludo muchas gracias por tu tiempo gustavo dentro de una semana se presentará en la feria internacional del libro en buenos aires tu libro judeofobia se trata de un trabajo muy conocido e incluso en méxico se publicó hace unos años una edición del mismo cuál es la novedad en esta edición para sudamérica en principio la gran novedad es precisamente que editorial sudamericana que es una de las más grandes del continente ha decidido publicarlo porque esto refleja primero la importancia del tema segundo lamentablemente su vigencia la vigencia de la judiofobia hoy en día lo ha transformado al tema en algo que a los ojos de una editorial importante significa responder al interés del público y además la novedad consiste en que el libro está muy actualizado muy ampliado llega a este año con sucesos y eventos analizados desde los últimos meses concretamente por lo tanto esta ampliación lo hace casi una nueva obra en el libro hablas de varios paradigmas de la judeofobia desde tu punto de vista cuál de ellos es el más influyente hoy en día en los países en los que yo centro cada paradigma el socio económico en francia y el racista en alemania el paradigma de la inmigración en los eeuu el paradigma del desplazamiento en la argentina todos conviven en los distintos países y los centro en cada uno de estos países porque son modelos mejores para analizar con todo diría que el desplazamiento es el que tiene mayor vigencia y se refiere a como el fenómeno de la judiofobia se está trasladando claramente desde los sectores más conservadores de la sociedad a los llamados progresistas a la izquierda profundamente regresiva que hoy en día es la que lidera el campo judiofóbico y eso llama la atención hacia el fenómeno distinto desde el punto de vista del análisis claro gustavo en los últimos capítulos del libro hablas como educador en verdad piensas que es posible combatir el antisemitismo desde la educación casi te diría que es una de las únicas vías que tenemos a nuestro alcance para combatirla pero depende de qué tipo de educación porque hay algunos educadores a los que he visto trabajar que toman la necesidad de educar contra la judiofobia como un sinónimo de exaltar a la víctima hay que hablar de cuán importante es el pueblo judío para la humanidad de cuántas contribuciones han hecho los judíos y aparentemente se obtienen ellos en base de este abordaje la judiofobia empiezan a localizarse otro abordaje sería aquellos que dicen que hay que mostrar cuánto la judiofobia es un fenómeno parte de la intolerancia en su conjunto y por lo tanto hay que atacar el racismo la intolerancia todos ellos juntos y retrocederán juntos yo no me parece que sean eficaces ni uno ni otro el método que a mi juicio por vía de educación tiene más posibilidades de triunfar es aquel que marca a la judiofobia claramente como un fenómeno singular pero que al mismo tiempo atenta contra los mejores valores de la sociedad ataca al judío pero tiene como enemigo porque ve al judío encarnando estos valores a los derechos humanos a la libertad de expresión a la dignidad de la mujer etcétera es decir la judiofobia como un fenómeno que ataca al judío y específicamente se descarga violentamente contra él pero que en rigor es una amenaza para la civilización en su conjunto por esta vía me parece a mí que la judiofobia puede ser combatida con mayor eficacia ahora tú eres un experto en el tema de antisemitismo en tu labor de conferencista has visitado muchos países abordando este tema por eso te pregunto desde tu punto de vista hay países en los que combatir el antisemitismo sea más difícil que en otros sin ninguna duda y si hubiera que marcar la diferencia en términos de continente te diría que en Europa la batalla no diría que está perdida pero es puesta arriba en cambio en los países americanos la judiofobia está mucho menos arraigada la judiofobia es un fenómeno europeo Europa lo exporta ya desde hace milenios y por lo tanto diría que en el viejo continente cada vez se hace más difícil porque además que aquellos sectores que se presentan como socios en el combate contra la judiofobia que cometen errores tan trágicos que es difícil pensar que lo hagan ingenuamente para darse el caso más óptimo a Alemania de hoy en día si bien desde el punto de vista de las declaraciones y muchas veces de las acciones tiene como cometido combatir la judiofobia al mismo tiempo la mayor protectora del acuerdo con Irán no ve en las amenazas de Irán de borrar a Israel del mapa un motivo suficiente para cortar relaciones con ese país y además produce una inmigración que es literalmente una de las vanguardias de la judiofobia hoy en día alguien lo ha definido como Alemania dice proteger a sus judíos pero importa a sus peores enemigos y este fenómeno tiene que ser denunciado en algún caso y hace muy difícil con la judiofobia en Alemania en particular y en los países europeos en general Cambiando de tema, se están festejando los 70 años de independencia del Estado de Israel pero tú Gustavo, de manera personal, ¿qué es lo que más festejas de estos 70 años de existencia? Es difícil elegir un solo elemento, un solo aspecto pero te diría lo que me produce más admiración y alivio al mismo tiempo es ver el contraste del pueblo judío lo que era el pueblo judío hace 70 años y lo que ese pueblo judío hoy es sencillamente una maravilla es para emocionarnos hasta las lágrimas éramos el pueblo más humillado, más golpeado, más dolido, más perseguido el que menos posibilidades tenía de desarrollarse y en 70 años hemos hecho un oasis en el desierto que es una potencia en el mundo tecnológica, de cultura, de educación, de medicina, de agricultura y sobre todo, y quiero destacar esto frente a los adoreros de siempre una potencia moral el ejército más moral del mundo, el país que más ayuda humanitaria da cada vez que se lo requiere cada vez que se necesita por lo tanto estoy muy orgulloso de ser israelí y estos 70 años para celebrar familiarmente también tú sabes que los israelíes tenemos la costumbre de un asado familiar en Yomazot y así ocurrió también en esta oportunidad además de las encuestas y los reportajes que se hicieron durante esos días de celebración esperaban que de cada 10 y 7 días, 8 están orgullosos de serlo eso también es un logro y te diría que es un logro que abarca al pueblo judío entero Israel le ha devuelto al pueblo judío su columna vertebral le ha devuelto su posibilidad de sentirse orgulloso y erguido y sin tener que pedir disculpas por ser quien es ahora Gustavo, en estos días de celebraciones pues se han enumerado mucho los grandes logros del Estado de Israel por eso yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerte la pregunta contraria en tu opinión, ¿cuál crees que es el desafío más importante que Israel tiene por delante? bueno, tienes razón en que no volvamos a desgranar los logros pero a veces el milagro es tan encandilador es que nos tienta volver a mostrar cómo este país se ha desarrollado contra toda posibilidad prácticamente pero si tuviera que señalar en tres palabras cuál es el desafío más grave que en estos momentos obstaculiza a Israel estas tres palabras serían Irán, Irán e Irán hay un solo Estado en el planeta que amenaza con la destrucción física de Israel y además es un Estado que siembra terror en el mundo entero que tiene un gran poder en la cuarta potencia petrolera mundial y que no ha generado aún la resistencia suficiente en las democracias en algún momento esto se generará pero mientras tanto las amenazas son constantes cada vez más duras de borrar a Israel del mapa y si bien Israel tiene el ejército más poderoso y nos podemos defender solos de todos los ataques terroristas y de todos los que quieren perjudicarnos frente a armas nucleares no es tan fácil la cosa y se irán intentando conseguir armas nucleares con el explícito objetivo de destruir a Israel es un desafío que debe ser pensado, repensado y abordado día a día Gustavo, no quisiera platicar contigo y dejar fuera el tema del traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén tú, ¿cómo evalúas el traslado de esta embajada? ha sido un tema muy controversial Mira, yo no sé para quién fue controversial para la mayoría de los israelíes es un hito que nos merece que amerita una celebración constante te diría que para cualquier judío que siempre ha pensado en Jerusalén como la ciudad central de su historia de su destino, de su tradición no puede sino vivir con gran alegría el hecho de que la primera potencia mundial así lo haya definido por supuesto que los amargados de siempre van a decir no es el momento, debe surgir de negociaciones esto es una manera elegante de transmitir que nunca va a lograrse porque si hay que depender del señor Abumaz para que Jerusalén sea nuestra capital imagínate cuántas posibilidades de lograrlo tenemos yo creo que es el comienzo de la victoria de Israel este traslado de la embajada va a ser celebrado como un hito histórico como la declaración Balfour u otros similares por las generaciones que vengan Pues Gustavo, un gusto como siempre para las personas que estamos en México ¿cómo conseguimos tu libro? Mira, si yo no me equivoco y la verdad es que no lo he averiguado porque el libro acaba de salir del horno y su presentación es el 6 de mayo en la feria del libro en Buenos Aires si yo no me equivoco ya están todas las librerías incluso te agradecería si me pudieras informar si preguntaras en alguna librería grande de México si lo tienen o no porque me gustaría hablar con la editorial de la Argentina también yo creo que a las librerías de Latinoamérica el libro ya ha llegado ahora tal vez un poco más tarde a distintos países pero México con la importancia que tiene debe ser uno de los primeros en recibirlo esperemos que así se esté dando Gustavo, el tema del antisemitismo es un tema en el cual todos debemos de estar informados en pleno siglo XXI resulta completamente absurdo que todavía existan prejuicios así que gracias gracias por educarnos en este tan importante tema Nadia, siempre es un gusto dialogar contigo no es la primera vez que lo hacemos y cada vez salgo gratamente sorprendido de la calidad del diálogo que logramos gracias a ti y un saludo muy afectuoso a México del cual estoy un gran admirador de la comunidad judía muchas gracias Gustavo suerte y seguimos en contacto gracias ¡Suscríbete al canal!